Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar de un tema importante que se llama la disposición y organización para participar. ¡Comenzamos! Para alcanzar objetivos comunes y convivir en un ambiente de armonía, es indispensable la participación de los gobernantes y la ciudadanía a fin de construir una sociedad justa. Con la disponibilidad de los ciudadanos y el gobierno se atenderán las necesidades colectivas a través de planear, organizar y actuar de manera conjunta, contribuyendo cada quien con sus recursos, conocimientos y capacidades. Requerimos de la organización ciudadana, que es cuando interactuamos con los demás para realizar actividades dentro de la comunidad o en la sociedad y se requiere de organización para cubrir las necesidades o resolver situaciones relacionadas con los servicios y condiciones de vida que beneficien a todos. El compromiso, la responsabilidad y las decisiones importantes para la comunidad no deben quedar a cargo solo de algunos. Es indispensable la participación ciudadana en estas tareas, para reconocer y cubrir todas las necesidades procurando beneficios para todos sin excepciones. Por ello, practicar la democracia es 1. Que las autoridades, servidores públicos y ciudadanos promuevan el respeto y la justicia de las leyes. 2. Ser solidarios y comprometidos entre todos para desarrollar actividades de la comunidad. 3. Resolver conflictos a través del diálogo. 4. Respeto a las diferencias y empatía hacia los demás para la convivencia armónica. 5. Estar atentos y oponerse para actuar ante acciones que atenten contra la dignidad de las personas. ¿Cuáles son las necesidades o mejoras que requiere tu comunidad? Tal vez mejorar el alumbrado público, las calles y banquetas para evitar accidentes, o colocar botes para depositar basura y rampas para discapacitados. Conservar los centros de salud, centros educativos, áreas recreativas, deportivas o culturales. Todos estos bienes y servicios son importantes para cubrir las necesidades fundamentales en la vida de cada persona, como son la salud, educación, trabajo y así como espacios de recreación y expresión, protección y seguridad. Procurar estas necesidades depende de las autoridades y servidores públicos, de leyes, instituciones y la disposición de los recursos económicos. Además de la participación de los representantes y ciudadanos para verificar que lo solicitado por la comunidad o población sea atendido. Con la participación conjunta de autoridades, servidores públicos, representantes y ciudadanía, se hace posible la práctica de la democracia al respetar y proteger la igualdad de los derechos, además de la forma de actuar de cada individuo ante las necesidades de su vida. Para participar y favorecer la conservación de tu entorno, debemos basarnos en el respeto, empatía y el diálogo con los demás para generar grandes cambios. Por ejemplo, la creación de cooperativas donde las personas planifican y se organizan para desempeñar actividades, según las necesidades e intereses de su comunidad, buscando siempre el beneficio colectivo. De esta manera se desarrolla el compromiso y la interacción con los demás para buscar soluciones y marcar la diferencia en tu comunidad. Observar tu comunidad e involucrarse en las mejoras, intereses y sus necesidades son la base para construir una sociedad justa y equitativa. Gracias, hasta la próxima.